El día de hoy abrimos la licitación número 21, que es del pararepagamentación y bacheo del barrio Gaucho Riveros. Esta obra tenía un presupuesto oficial de 13.700.000, hemos tenido dos ofertas de las dos empresas que trabajan con asfalto en la ciudad, tanto de Canga como Dos Arroyos, así que ahora lo que vamos a hacer, todas en principio han cumplido con todas las formalidades que pedía el pliego, ahora se pasa a comisión de estudio y prontamente esperemos poder contar con el inicio de obra. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 45 días a contar a partir del acta de inicio, así que en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre, esperemos que ya esté la empresa aquella que haya ganado ejecutando esta obra, que la verdad que es importante en este sector del barrio, porque ya habíamos repavimentado Perón, Fuegiabás, que el barrio El Bosquecito, así que ahora Gaucho Riveros y próximamente El Libertador, entonces va a quedar toda la zona ya con repavimentación y bacheo que le hacía falta. Esta apertura de sobres se ha llevado a cabo en el día de hoy, pero sabemos que también ayer se ha llevado adelante otro acto administrativo, en este caso, ¿para qué sector? Sí, en el día de ayer también se abrió sobres para repavimentación y bacheo de la calle Isla Año Nuevo, esta obra también tuvo las dos ofertas de las dos empresas, así que también se está analizando, también tiene un plazo de obra de 60 días, así que esperemos que las dos empresas estén trabajando en diciembre, en el caso que corresponda que cada una gane una de ellas o la empresa que le corresponda la ejecute. La intención de este año es poder, ya que habíamos terminado con el circuito primario, empezar con los circuitos secundarios, donde hay los barrios hace muchos años que no se intervenían, ya a principio de este año pudimos intervenir en el bosquecito y ahora seguimos con los barrios aledaños. En este caso son obras que están próximas a iniciarse una vez se concrete la empresa a desarrollarlos, pero sabemos que continúan con trabajos en este momento, como sucede en calle Magallanes. Sí, ahí estamos trabajando por administración, estamos haciendo con la planta de bacheo en frío, que es propia de la municipalidad, así que estuvimos trabajando en el día de ayer, hoy estamos trabajando en lo que es el barrio Calafate, donde se va a hacer en el día de mañana con asfalto en caliente, que se ha comprado a la empresa, así que mañana se va a trabajar ahí y hemos trabajado también en lo que fue Giavasque, que también lo trabajamos hace una semana con asfalto en caliente. La intención es tener la máquina de asfalto toda la mayor cantidad de tiempo afuera trabajando para poder mejorar la circulación y la trama vial de la ciudad.